Bueno, siendo 17 de julio, 8 y 46 de la mañana, nos encontramos en Valle del Cauca, entrando al Valle del Cauca. No nos permiten el ingreso la Policía Nacional. Eso pues ahogando al decreto 0734 de la Gobernación del Valle, donde nosotros les referimos que nos recogemos en el artículo 21 del mismo decreto. Le voy a dar lectura. El desplazamiento y comparecencia de funcionarios y personas interesadas en la gestión de actividades que garanticen la protección de derechos fundamentales, colectivos y actuaciones administrativas. Significa que tenemos la jurisprudencia para poder pasar. Estamos solicitándole a la Policía Nacional precisamente que cumplan con sus funciones de servidores públicos en el sentido de aplicar el numeral 21 del decreto anteriormente mencionado, por medio del cual se habla que personas que acudan a defender los derechos fundamentales, seguramente conexos a los derechos humanos, pueden transitar en el Valle del Cauca. Aquí todas las personas que están se han declarado defensores de derechos humanos y así lo han venido haciendo. Hay delegaciones internacionales también preocupadas por esta situación y esperamos pues que se aplique este artículo de una manera concreta y concisa de acuerdo a la obligación que tienen los servidores públicos. Hemos podido evidenciar que los únicos buses que han sido abrillados y detenidos son los que se dirigen a la ciudad de Cali para la Asamblea Nacional. Hacemos esta denuncia pública a nivel nacional e internacional y pedimos a la Procuraduría, Defensoría, Naciones Unidas y todos los entes de control que se aplique de manera obligatoria, como así lo han decretado el artículo 21 del decreto del Valle del Cauca. Tenemos situación de hambre, las personas no han comido desde anoche y la policía tampoco garantiza el derecho humano a la alimentación. Un SOS en este sentido de parte de los 12 buses y cantidad de organizaciones de una práctica que se ha venido cometiendo desde el día de ayer. Departamentos como desde el Meta, Boyacá, Cundinamarca, Nariño y Tolima se han visto afectados y no han podido ingresar al Valle del Cauca. ¡Aparar para avanzar! ¡Viva el paro nacional! ¡Aparar para avanzar! ¡Viva el paro nacional! ¡Viva el paro nacional! Compañeros y compañeras, siendo las 12.55 de la madrugada del sábado 17 de julio del 2021 a la caravana que se reunió hace poco para ir a la Asamblea Nacional Popular la policía, como se pueden dar cuenta y nos dicen que no podemos avanzar y que van a inmovilizar los vehículos en los cuales venimos. Entonces a esta hora reportamos hasta acá.